...a la que conviene con respecto a la aprobación de la tarde fotónica la presentación de hoy y mañana la selección de las lanzas que han de presentarse hoy y mañana esta es una pequeña presentación que hicimos solamente de 4 minutos como se llama que va a ir dando a la gran primera tarde fotónica hoy a partir de los 2 en el colisón de los músicos cerca de 30 delencos estarán voluminados con 3 lanzas indicadas hoy estarán los cojaderos de Monzón los cojaderos de Monzón los negritos de Monzón y Campis de la calle están presentes hoy con los 3 lanzas indicadas para machillar laAwco y Campis de Monzón y Campis de Monzón los cojaderos de Monzón